Años, ella divide su tiempo entre sus estudios de enfermería y su labor altruista de recoger animalitos desvalidos y ubicarlos con alguien que los quiera. No solamente rescatar, sino recuperar y buscarles hogar. Tengo la ayuda del doctor Alan Herra, que él me ayuda, me asesora de la veterinaria a la mascota y me ayuda en cuanto a los precios, porque soy una rescatista independiente. Mientras mira con nostalgia una pintura de Valentín, su primer gato rescatado que ya murió, revela qué significa para ella realizar esta loable actividad. Se me dio la oportunidad de estudiar veterinaria por la cuestión económica, porque es una carrera algo cara y fuera de las manos de mi familia. Pero enfermería me ha enseñado muchísimas cosas y me ha servido al momento de rescatar un gatito o un perrito con alguna herida. Yo me encargo de hacerle sus curaciones, de darle sus medicinas, de sus inyecciones, incluso con mis animales de mi casa. Yo me encargo de eso, entonces me ha ayudado. Actualmente ayuda al refugio Castillo de Gatitos, ubicado en San Pedro Sula, en donde tienen casi 80 gatos listos para adopción. Ella recolecta alimento, juguetes, medicamentos y cualquier implemento que sirva para cuidar a los inquilinos de cuatro patas. Sol, Frida, Jack y Valentina son animalitos que lograron ser arrebatados de las garras del abandono por Génesis y ahora llenan de felicidad la vida de esta sensible jovencita de apenas 22 años. Wendy Aguilar, LTV Noticias. Qué bonito, qué bonito.